Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Y yo bailaba cerradito y ella bailaba apretado Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi seda me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que hoy era mi suena